Tornillos y la verga, los soldados Pero sí, básicamente algo así, pues Algo de que, pelada, de guardar Esa madre se guarda bajo el sillón, que simple, güey Sí, sí, yo estoy viendo este chilo, güey La idea de este chilo Los seis mil bolas, pura verga, no lo da Que te viene con el volante, ya hay todo el pedo acá Sí, ya trae todo, güey Ajá, viene con el volante, güey O sea, es mamón, güey Ahí dice, güey Ahí dice Ahí dice, güey Ahí dice Ahí dice No, entonces, si viene así con el volante, sí lo vale, güey Electronics not included Porque Ah, valió verga Vale verga Vale verga Ahora, aquí dice Simulador racing, dice Pues si dice simulador, es que trae el volante, güey Y los pedales Pero dice Sí, olor coque Hello Cockpit No, esa es la pura madre esa Dice Porque el volante ese Es el de la marca que te digo La F*** Master Y esto me encargo, güey Hay 12 bolas, güey Ah, qué verga Aquí tengo vatos Putero abrazo Eh, ya vi que traes dos ahí en seguida de ti, güey Eh, tres Tres, tres, tres Traes uno ahí en seguida, creo, de todos modos, güey ¿Ya está? El gel, güey Sí, güey ¿Por qué el gel, güey? Eh, cayó acá en seguida de mí, güey Sobre él Cayó en la mini gasolinerita que se hace ahí, güey Ahí, güey Ah, una bola, así se desvió el gel, güey Ya lo vi, viene para acá Ya se desvió, ahora, mío Bien para donde, Nero No, pero no te vayas, güey Bien para donde, Nero Vengo contigo, güey No, vine a salutear, aquí donde estoy yo, güey Y cómo te quedará Bueno, y métete donde estoy yo Dile que sí, güey Evita el problema No, ahí está, no, está marcado, güey Ahí se quedaron, yo no los vi salir, güey Dile que sí, güey Mira, me conviene más que te agarres Eh, ándale, que te agarres a esa casa, güey No, no veo los datos ya, güey Ahí Puche pasos Que están abajo en mí, güey Que están abajo en mí, Cargo Mamón, neta Son bots, güey Ah, ok Sí, son bots, güey Son bots Son bots Definitivamente son bots Son más como bots Hay uno enfrente del camión que está donde mataron a ese a la derecha, güey Un poquito más arriba, a la derecha De quien sea que haya tirado Ah, bueno, mándame la verga, pues Aquí está ¿Quién mató a ese que tiré? No sé ¿El Cell Broder? No, güey, yo no Yo no Yo tengo gente aquí enseguida, güey No me puedo salir ya Es neta, robot No te vas a asomar, güey Qué culo, güey El robot, güey No, es un bot, güey Bueno, aquel, no sé Se mueve bien pendejo A la verga, güey Son bots, güey Ya lo di, güey Ya lo vi Son dos, tienen atrás dos, güey Esos son personas Esos sí son personas, güey Van cruzando, van cruzando Esos sí son personas Esos sí son personas Déjalo, 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 déjalo Ah, qué mojito que no le di, güey Esos sí son personas, güey Simón Una bola de dos Él les pide uno Esos sí son personas Hay uno cruzando la calle, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Le pegué, le pegué, pero no, güey Va a la desolindera, va a la desolindera Simón Vamos por ahí, vamos por ahí Está solo, güey Voy, voy, voy No, 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 ahí vienen Había otro Ahí vienen Había otro abajo Ahí vienen, güey Vienen desde el amarillo Abajo de ellos, Simón Abajo del Sammy, güey Aquí está en la esquina, güey El Gel lo puede ver Gel Ahí está en el pasillo, Gel Ahí está Gel, ya lo viste Suéltale, suéltale Qué oliste, verga Carico, no te asomes tanto para allá Voy a ver qué más encuentro Se metió la casa, güey Se metió la casa Ya, ya, hay que encontrar aquí Punto 35, güey Ahí cayó Bueno, hola Enfrenta No, no levantar No, no levantar Simón En qué, en qué, en qué Ahí, donde se ve Tírale Nada, güey Él Del norte me tiraron, eh Acá en el norte está otro Sí, está anda Ahí va Ahí va Ahí va Aquí me torció otro, güey Aquí está enfrente Pero, pero Nero, acá, acá Me metió aquí Aquí está en el Ah, no, es el Sammy Me metí aquí, güey Estoy cruzando la calle Tengo gente, güey C'mon, estoy contigo, güey, amigo Pensé que tenía otra granada, güey Perdón, abandona, no me careco Voy contigo, güey, voy contigo Sí, no, 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 qué tema, güey Tengo uno aquí, en el granel En el almacén está uno, güey Súperte Ya lo vi Súperte Está atrás, güey Atrás del El granero Voy a abrirme Del almacén que di Ya está levantado este puto, güey Se pegué otra vez Simón, hazlo retroceder, güey Se fue para atrás Se fue para atrás Ya puede salir y recorrer Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, Simón, ya lo vi Voy a rogar Simón Simón, sí lo vi al culo, güey No lo veo No, ya se fue Va por la calle, güey Ya lo vi Va a buscar carro, entonces Está ahí al Súpercito que está ahí Ahí marcado, güey Pero, sí, sé cuál dices Del lado de la calle Simón Preparado para atrás Ya, va, ya, va Va más cerca Va cruzando Aquí con el Sammy, güey No, tiene marcado el Sammy Ahí va, güey Vete juntando Con ese vato Mira, aquí hay dos Aquí hay dos aquí, güey Pues, eh Dos contenedores Que acaba de llegar O son tres No, ya serían tres, güey Aparte Está el que derribó el gel Ahí anda, güey Ahí se movió Aquí están, güey Todavía Acaba de entrar Qué vero Ah, por fin Acaba de entrar Uno a esta casa El vato se está moviendo Las escaleras Simón YOLO Le pegó el gel Y ya le pegué Yo no trae casco El vato Ya lo escuché De este lado Noroeste Noroeste No estamos En la casa Seguí La casa Seguí Seguí A mi izquierda A mi derecha El Pues Yo Vas a Poder Estás viendo A mi Puñeto Volte a verme A mi Güey Acá Derecha Mi Agüe Ahí Que El El vato Me está Escuchando Amigo Sí Vime Andado La Verga Sí Respuesta Que no compromete Está abajo de mí El vato Escucha abajo de mí Van a querer venir por mí Y los otros Están adentro Voy a escuchar Otro va a querer agarrar ángulo para tirarme de otro lado A huevo Tírate si quieres No, no, no Este señor No hay pedo Ya me brinqué Esta era Creo que vienen por acá Hay alguna cara aquí o algo así Que van ¿Dónde Lórean? Ahora Ahí anda arriba La casa Es tu derecha ¿No? Ahí anda Sí Si lo escucho Más Eso Viene alguien Viene un carro Por ellos tal vez Creo que van a salir ya Ya llegó a la zona Ya lo vi Vamos a salir Va a querer salir por acá enfrente Chimón Careco looteando Deben Chilo ¿Lo ha dicho amigo? Arriba todavía Careco callado Es un careco equipado Son dos Son dos Sí Sí Ahí está Ya me vio Yo creo Sí Yo me vio A ti no te he visto Sammy Están adentro En el segundo No te gusta el carro No te gusta el carro Trae una granada Aquí tienen una moto clavada Por eso están en los ancares de norte Ya se la robé Ya se la robé Voy por el El orián Y lo rescojo Ahí andan arriba Bajaron por las escaleras Sigue otro arriba Y uno está en las escaleras Mira abajo A tu derecha Ahí va el otro Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Están adentro todavía Uno ya salió Uno de ellos ya salió ¿Por dónde salió? Por acá por el Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Por este lado Ahí ¿Qué es eso? Amiguito Se fue güey Cruzó para el este también Merga no lo vi güey Para eso estás ahí Pinchenerito Amigo Perdón Soy un pendejo ¿Ya los mataron? Ah Bueno Bien Marquenme ¿Dónde recogerlos? Aquí atrás Ya te digo Ahí viene Va para la gasolinera El Mario Ah ya Ahí por el calle Por el callejón Este va a salir Está abajo Tiene que recogerlos No No tengo para curarme Aquí hay un rata para doparme ¿Qué? Me fue a un puenteña Le agarro un carro No es el No es el Que alejó Está enfrente Enfrente Enero Enero Cállale por la calle Enfrente Está Otro es otro Por él Aquí en la puerta Aquí se tiró Ahí va el otro Suéltale Está rodeando Ese señuelo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Dónde? 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 Este es el carro Ya lo vi Ahí va A mí tiene el otro Acabo Aquí hay uno Ya no más Este ya Entonces Ayuda Ayuda Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo Aguas, Aguas, queda otro wey Queda otro wey Iy, ese que le digo que esta en amarillo wey Esta aca wey, esta aca Se dio la vuelta, se dio la vuelta A la vez esta bien malo wey Robele vida, robele vida con algo wey Me va a matar el otro wey Me va a estar cazando wey Acá esta dentro de esta casa Sammy, Sammy esta dentro de esta casa Zulu Aquí esta En esta casa Zulu esta wey Salió Buenas vueltas todavía wey No mames Si era una camisa gris ya es el ultimo que estaba aqui En este lado, no se si Me dolió wey, esto es tu squad wey A lo mejor traiga para revivirse wey No trae este vato wey No trae wey Ya no tengo yo para Para curarme wey Ven, 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 caile yo traigo wey Ah bueno deja traer el carro wey Ya hay un chingo wey No trae No traigo wey Ya esta tendejo no traigo wey No traigo wey No se puede erigar No esta ¿Que aqui? ¿Aquí? ¿Aonde vas wey? Ocupo medici Ven wey aquí Pero para doparse wey Si traeme de aquí, dale al nero wey, yo no me estaría a traer Agarra ese nero, y unos benditas ahí deje también Tú dame Si, man Vámonos Aguanteme Ahí está, dale Vámonos, vámonos Dale, me voy curando con benditas Jejeje, el malo El puente de culé No, está bien culo, entra por ahí, Sammy, llévete por aquí, no creo que arretene ahorita aquí, wey Y de rato la zona A los silica Decida por Decida no más para evitar Casos Eh, DeLorean DeLorean, sí, wey O DeLorean Eh, otro, wey Let's go, Paps Ah, hay otro delante, wey Todos juntos Todos juntos Todos juntos, no pierdas que ir proclanando, wey Vámonos, vámonos, vámonos Oh Sí, sí, sí Cuando tengamos va a hacer falta abrir fuego en calor, wey Ay, girar ni nada, no? Digo Cuento Ni nada Qué Chup Les En Les Hago Este Masters Esta derecho a subir, güey. ¿Tienes gente ahí? Yo todavía no veo nada, güey. Puedo subirme entre esa cuenca, ni esa cuenca ahí, güey. Sí, nos curamos, güey. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Enfrente de dónde? ¿Aca abajo? Cuenta, güey. Ahí está el oriente. Paro ahí. Alcantarro. Sí, es un DeLorean, güey. DeLorean. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, no, no es cierto. ¡Qué pendejo! Aquí está el DeLorean. ¡Ahí es gigante, güey! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, venía corriendo, güey. Sí, da la pinta, güey. Se está haciendo más grande. Es gigante. No, acá va a tener, güey. La lámpara de acá abajo, güey. En primera persona, güey. Se sale de la tele, güey. Se sale de la tele. Es como el chiste de los gallegos y de los espejos, este bueno. Está haciendo, güey. ¡Chinga! Arriba, güey, parece. Hay que mover el carro, güey. Se sale de la zona para acá abajo. ¿Hay problema alguno? Voy el carro. ¿Muevo entonces? Sí, adentro de la zona nomás, güey. Métalo porque... Me acuerdo, tenemos que cruzar. Está en adelante, güey. En sureste se va a ver, güey. Él es madre. Sí, en el riesgo no hay nada, güey. Sí, pero no va a ser que tengamos que cruzar, güey. Ahí sí va a valer madre si no tenemos carro. Está en el 95. Viene un... Estoy yo, güey. En el disco no hay nada, güey. Hay un humo, el 30, güey, cruzando la calle, güey. Cruzando el río, qué diga. Hay un humo allá. Creo que es fuera de la zona, incluso. Puedes cerrar. Carro para acá, güey. A mí me valió verga. Están arriba, güey. Tú está súper lejos, el pinche humo ese. ¿Oye? Están enfrente. Lo hicieron cagadas, güey. Ah, güey. Muerto. Ya, no. Lo tiraron. Está entorcido, güey. La carrito. Carrito llegó fuera. Este el vato afuera de aquí, looteando. Había otro a la izquierda, güey. A la izquierda en la marca amarilla. A la verga hay que cruzar, güey. Eso es lo que me temía. Vámonos en el carro, güey. Pero hay que cruzar ya, güey. Ahí va, ahí va. ¿Cuál de estos vatos? Entra en la casa, güey. Entra en la casa, ahí hay alguien, ¿no? Sí. El carro está atrás, carico, si quieres traer el clon. Ahí está. Vámonos. Ahí salió, ahí salió. Uy. Suéltale, suéltale, suéltale. Suéltale, pues, el. Me quedo. Ay, yo, perdón, güey. Opea. Ya, sí. Vámonos, pues. De Lorian. Yo traigo un jeep acá. Hay gente acá atrás, güey. Hay gente con el nero, güey. Suéltale, güey. Suéltale, va por el jeep, va por el jeep. Ponche el jeep, ponche el jeep que está en la calle, güey. Hay un jeep, hay un jeep en la calle, güey. Ponchalo. No tenía ángulo el de Lorian, güey. Ahí está ponchado, güey. Eso es, coño, güey. Gracias. Eh, ahí quedó. Ya, ya, déjalo. Vámonos, vámonos. Subanse, subanse, subanse. Bien de nero. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. Quédense en cuotra mil minutos. En cuotra mil segundos, subanse, güey. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vámonos, brote, chingado. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no le dan el nero, güey. Váyanse, puñetas. No, súbete, súbete. Aquí ya hay chance. Bueno, ojalá me atropelle hasta la guerra. Estaban corriendo los vatos, ¿no? Acá a la derecha vienen los otros piratos. No se sabía que había gente ahí, güey. Estón Dacia, un Delorean también, güey. Eso, crack. ¡Quieto, quieto! Me cago, ¿cómo pasa esto? Ya, ya, ya se restableció, güey. No creo que esas casas sea buena idea, güey. No creo que esas casas sea buena idea, güey. No creo que esas casas sea buena idea, güey. Hay un jeep, hay un jeep, hay un jeep, hay un jeep. ¿Cómo te cruza el jeep? Llegan las casas, mejor, güey. ¿Nos van a disparar a tres esos vatos? Me acabaron las pilas, güey. ¡Sass! No se te quedan ahí, güey. No se te quedan ahí, güey. No se te quedan ahí, güey. No, pues es que también se te quedan las pilas. No, no, pero ese no fue el Pedro. No, no, ya se, pues no te estoy echando la culpa. No se te quedan las pilas, o sea, es valioso, güey. No, no era eso, o sea, la neta, tenían ventaja porque ellos... Es que de todas maneras se iban a disparar, güey. Sí, güey. Teníamos que bajarnos nosotros todos y ellos no, güey. Sí, pues. Pero se te quedan las pilas, güey. Yo sí les pegué, güey, pero no les hiciesen de colquillas, güey. Yo tampoco, güey.